muy buenos a todos estamos en minecraft serie de mods las aventuras marazacas y veamos 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 bueno ha ampliado esto como estaréis viendo del capítulo anterior a este hecho una mina subterránea y encontrado diamante así que vamos a ir haciendo esto me trae aquí un buen rato no ha sido tanto realmente a lo mejor ha sido más de una hora así es más de una hora sí que ha sido pero bueno hoy no petes empezamos petando mal vamos bueno tengo carbón aquí me estoy pegando aquí con la frente todo el rato pero bueno me encontré un poco de todo incluso una cosa un poco rara he dicho voy a guardarlo por aquí hay algo pero como he hecho varios túneles y no había nada creo creo que lo único que recoge un otafac tú dónde sales aquí no he iluminado aquello no ya veo ya mal salió de aquí sabes que es una bruja por ahí también bueno el resto debería estar todo bien iluminado esto es lo raro que ahora lo veremos pero bueno tenemos un poquito de hierro por aquí no lo cojo vale un poquito de hierro hay un cacho vale no sabía si iba a haber lava ahí pero bueno tenemos oro hemos encontrado más cosas aparte de esto sí no sé para no sé para qué pero a lo mejor no se me ha dado este bloque transparente es que no sé muy bien lo que es no ni idea pero bueno a lo mejor los shaders confunden un poco también bueno hay un poco más de hierro pero de momento voy a dejarlo este es el camino bueno creo si no recuerdo mal sí carbón sí aquí eres el camino bueno ok ambos nos no sé lo que es algo lo romperemos a ver qué pasa me da un poco de miedo vale un poco más de oro y hierro por aquí también hay lapis lazuli por ahí creo que había así que guay como digo no sé si usé si lo usaremos todo ni mucho menos pero yo que sé restos también hay que eso sí que quería encontrar también sí o sí pero no está nada mal este capítulo imagino no lo sé uy bueno ya pareció ver algo raro imagino que será un poco cortito pues básicamente vamos a hacer la mega quarry sin más aquí arriba hay agua eh puede ser agua hierro son murciélagos eh es que veis los puntos amarillos como se mueven van como ultra rápido digo que bicho es ese que bicho es ese bueno de momento estoy a salvo por ahora sigamos bueno hay más carbón que tampoco me vendría mal eh no estoy pillando nada luego ya con la mega quarry pues ya ya no hace falta se supone quiero pensar bueno me acuerdo y como digo al menos la de esa que se le pone un diamante extra va bastante bastante rápido eh o sea ahora luego lo veremos pero me queda bastante flipado y no utiliza ningún combustible así que guay vale aquí venía yo aquí había restos por aquí investigados sí de hecho es por aquí creo pero bueno antes tenemos lapislazo pillémoslo por si nos sirve de algo como digo no tengo muy claro pero por si acaso no está de más más restos diamantes he encontrado cuatro solo eh eso sí pero bueno suficientes al menos de momento para hacer la quarry y la lenta se supone que es ¿no? sí eso era malo si hubiera encontrado uno más tío si hubiera encontrado uno más pero bueno para hacerla rápida digo tengo dos picos de hierro porque he gastado dos haciendo esto y he dicho voy a hacerme otros dos y justo encontré el diamante así que vale hierro por aquí que lo necesitamos también así que uy 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 vale amosnos por aquí por aquí por aquí estamos cerca ya eh creo creo porque está súper lejos todo vale más restos vale más hierro es que claro no he picado prácticamente nada he picado un poquito de hierro solo vale más hierro por aquí no parece que haya mucho más en principio como resulte que hubiera diamante aquí abajo y no lo había visto me voy a enfadar conmigo mismo un rato eh no pero por aquí no solo hay piedra parece por aquí tampoco ¿no? pachín 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 no no hay nada vale eh continuemos que es por aquí no por aquí he venido pero la verdad es que es un poco lío eh no por aquí no por aquí no por aquí no por ahí vale 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 es que me he hecho un laberinto de aquí a base de pichar que no veas me he quedado gustísimo vale más carbón para quemar cositas aquí más lápiz lazuli ok bedrock vale vale joder tío si que está lejos ¿no? si que si que me he puesto a picar yo aquí a lo loco más carbón cuidadito de no caerme a lava por favor no me haría mucha gracia 35 llego ya con esto ya sobra aquí están los llevantes 1, 2 1, 2 3 4, 5 ah si que son 5 vale 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 perfecto pues no me quejo vale entonces podemos hacernos la quarry rápida si uy si hay otro si vale podemos hacernos incluso la quarry que filtra los objetos aunque de momento eso no lo voy a hacer creo yo vale pues vamos a hacerlo madre mía como mola tío todo el tiempo que he estado por aquí ha valido la pena eh vale poco ilumina lo veo ahí eh ok por aquí menos mal que he dejado todo lleno de antorchas porque si no bueno ya habéis visto lo que ha tardado el zombie en salir de la nada de un pasillito de nada vale por aquí es ok vamos a salir vamos a hacer eso la quarry luego la vamos a mejorar y no creo que la mejore al siguiente uy por aquí me vais por donde es no petes joder con lo bien que estábamos que no había petado aún ah por aquí si me hago un poco el lío eh no se si se nota veo luces tío ahí es el bloque invisible yep es el bloque invisible no quiero tocarlo ahora no quiero tocarlo ahora por si me matan o cualquier cosa y pierdo los diamantes y ahí si que me voy a enfadar bastante así que come vale vamos a ver y donde se ha comido uno extra pero bueno donde ponemos la quarry hombre en esta dirección donde estoy ahora no si acaso en otra the fuck que hay ahí ah eso es el laberinto de la estructura puede ser estamos fijados hasta ahora nunca he bajado en esta altura con el mado abierto porque no hay necesidad pero bueno vale luz del sol veamos madre mía si en este capítulo ya me puedo olvidar de picar yo ya soy muy feliz eh vale corres 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 voy a poner el quarry y ya está warry no cofiro dale quarry eh un pico de diamante una pala de diamante vale un pico de diamante una pala de diamante hierro siempre que veo esta fe tío me asusto yo no sé por qué en fin y ahora sí quarry y ahora la better better quarry tan simple como otro diamante uno de cobre esto no sé muy bien por qué bueno sí porque esta quarry no deja agujero en el suelo lo cual me mola porque si no se te queda todo muy destrozado así que ala vamos a ver cómo funciona bueno casi geldo por dónde la pongo esa es otra por dónde la pongo pongo por aquí no me va a dejar un agujero entonces ya está ya está picando si veis primero toda la capa de arriba vale vale es bastante rápida aunque no lo parezca por por lo lento que ha hecho eso pero es bastante rápida ahora lo veremos a ver las pruebas que yo hice era bastante bastante rápida la quarry esta la better quarry better quarry venga hombre ah pensaba que ya podía dormir bueno como sea tengo que hacer otro cofre para un cofre solo para ores gelocito carapito que si no no damos abasto vale veamos esto bueno la primera que plantamos casi está crecida la segunda no así que me mira veis te lo llena de cobblestone básicamente no te deja un agujero me has sacado fragmentos de esmeralda que esto es del jarsen creo creo que si que es del jarsen pero veis la cantidad de basura que pone de hecho lo suyo ahora que geldoc usa un poquito el cerebro que no suele pasar ya lo sabéis pero tengo que bajar otra vez no da igual vamos a pillar un cubito de lava y hacemos una especie de basura para ir vaciándola quarry pero veis que va toda leche o sea ya habéis visto todo lo que ha picado es una barbaridad mola muchísimo esta quarry joder tío voy a acabar con la frente con un chichón de darme golpes aquí pachín 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 ay como me mola la quarry de verdad no no pete no pete por favor vale aquí ok vale ay es que me da miedo romperlo porque a lo mejor es importante para algo no lo sé pero ya habéis visto que al pegarle sale como un mito no sé ya lo probaremos no os preocupéis por ahora tira para adelante tira para adelante vamos a hacer una especie de basura o así para tirar stacks enteros que nos va a venir bastante bien venga sube joder la luz del sol tío madre con los shaders vale esto va pues como siempre toda leche es que mirad ya veréis no pete por favor mira esto tú mira qué barbaridad ah uff está viniendo un zombie pero no sé ni de dónde pues igual no no sé en fin vale todo esto fuera las flores fuera esto fuera claro esto sería mejor si yo tuviera esto un poco no dios mío que no lo llama esto no lo llama esto vale le podemos poner alguna esquivar toda leche tío déjame vivir se le pueden poner cofres se supone pero bueno así 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 dame stacks en general igual deberíamos hacer la que filtra no sé cómo funciona pero pero para que no me pille cobre esto ni nada de eso porque mira qué barbaridad a ver así hombre tirando tiro más rápido de lo que de lo que pica pero tiro directamente no bueno las atorchas también fuera tiro stacks directamente entonces sí que es cierto que funciona pero aún así este método es un poco coñazo no lo acabo de ver yo vale para no solo fragmentos de esmeralda esto no sé por qué no se junta todo esto pero vale ok veamos tiremos pero veis lo rápido que va o sea es que es de locos mola muchísimo de hecho no tengo ni idea meaning level 44 esto pues aún le falta para llegar al interesante es que tengo miedo de liarla ¿sabéis? tengo miedo de quitar bueno así la paro hombre es un diamante y papel claro lo hago es que a lo mejor lo de filtrarlo nos vendía súper bien tío con esto Dios me lo imaginaba oh pues yo he pillado lo que quería vale nos hemos dejado carbón nos hemos dejado hierro pero bueno da igual vale vamos a probar la filtrada esa que filtra no sé es una barbaridad de quarry pero es súper útil o sea me parece vamos no peces vale esta es filtered quarry que es con la mejorada un diamante y uno de papel yo tenía esto exacto probamos the fuck no me deja ¿por qué no me deja exactamente? a ver ¿es el otro crafteo? no what no sale me siento estafado no sé si es este crafteo vamos a ver gello relájalo vale esto será un bug vale tranquilo a ver ¿qué hacemos? primero vamos a quitarnos todo esto que me estorba segundo vamos a probar a ponernos la quarry en creativo pero bueno veamos ¿dónde estará esto tío? aquí vale a ver vale estoy 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 vamos a probar a ponerla y a ver qué pasa pues no lo sé vale en general no lo sé mira esto tío joder qué penita me da a ver y si pillo espérate que sigo en creativo si veo que funciona me quito todo esto todo lo que tengo venga quema objetos anda no os preocupéis por los fragmentos de esos que salen bastantes vale y no sé exactamente dónde estaba creo que estaba por ahí ya pero qué se supone que vas a buscar lo que yo te ponga o cómo va esto porque no tengo ni idea no sé muy bien cómo va esto esto se ha movido por un momento pero vamos a esperar yo voy a hacer alguna prueba claro es que esta yo no la he probado yo he probado la esta y ya está a 63 está bajando buscando esto voy a ver si funciona vale un segundín un segundín madre mía las sombras que bien van por aquí van estupendamente bien que son estas sombras bueno está bugueado claro esto es una estupidez ahora que lo veo porque por aquí va a tardar un montón en llegar a algún sitio va a tardar un montón en llegar a algún sitio donde pues iba ya por el nivel 40 y algo vale pues vamos a ponerlo por aquí no pasa nada pasa algo no pasa nada por aquí si no explota no sé si es así es lo primero que se me ha ocurrido no tengo ni idea no esto me está pillando cosas al al rando ah pero no me está pillando la tierra ¿por qué? porque no está aquí simplemente fragmento de diamante what ritual de la luz what ok supongo solo me pilla ores a lo mejor solo me pilla ores y estoy haciendo el bonger poniendo todo esto no lo sé pero por ahora todo me está pillando ores mira eso no me pilla ores en vez de tierra y chominadas ah pues eso me gusta más vale pues vamos a hacer lo que hemos dicho antes que es tirar la basura porque si yo ahora me ¿dónde está el bicho tío? si yo ahora me quedo el diamante y la meja corre sería justo así que fuera fuera y un papel ¡hala! como si hubiéramos hecho el crafteo básicamente solo que no lo hemos hecho porque no te lo permiten pero vale no sé por qué porque ya veis que funciona incluso en el ney bueno hey te dice el crafteo exacto y todo y aún así no te dice no esto no existe yo como que no existe pues quiero esperar un poquito a ver que sacamos de ahí puede estar interesante vale pues lo vamos a dejar por aquí esto sí que funciona está pillando cositas lo que pasa es que se me hace muy raro sí que es cierto que veo que va bajando los niveles pero al no verlo todo llenándose de objetos ahí súper rápido como antes da la impresión de que no esté picando y sí que lo está haciendo pero si no o sea está pillando todos los ores pero si me hace un poco extraño simplemente en fin como sea os dejaré por aquí espero que os esté gustando no está mal a ver si en el siguiente ya podemos empezar a hacer algunas cositas chulas y nada esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis gracias gracias